Con esos labios Me tienes loco, esos ojitos me enamoran Quiero tenerte conmigo, mi niña hermosa Desde que te mire yo sentí mariposas A cada rato, ando pensando, no sales de mi cabeza Es que tus ojos y tu sonrisa tan tierna Hacen que el corazón te quiera hacer mi reina Se siente raro, lo que siento pues nunca estuve enamorado Yo no sé qué me hiciste pero lo has logrado Ahora me tienes aquí todo ilusionado Y te voy a amar, pues es que a ti baby no te quiero lastimar Me tienes cegado y yo no puedo soportar Esto que yo siento pues te quiero de verdad Te voy a llevar a conocer las estrellas y la luna de cerca Que toques en cielo y todavía no quieras bajar Niña esto no es un sueño, no intentes despertar Ya sea donde quiera que estés baby Puro Edgar Ruiz Se siente raro, lo que siento pues nunca estuve enamorado No sé qué me hiciste pero lo has logrado Ahora me tienes aquí todo ilusionado Y te voy a amar, pues es que a ti baby no te quiero lastimar Me tienes cegado y yo no puedo soportar Esto que yo siento pues te quiero de verdad Te voy a llevar a conocer las estrellas y la luna de cerca Que toques en cielo y todavía no quieras bajar Niña esto no es un sueño, no intentes despertar Que toques en cielo y todavía no quieras bajar ¡Gracias!